bendición tibetana que todos los seres sean felices que todos los seres alcancen la paz que todos los seres estén protegido de cualquier daño interno o externo que todos los seres estén sanos y fuertes que todos los seres se liberen que todos los seres se iluminen que así sea así es está hecho que todos los seres sean felices que todos los seres alcancen la paz que todos los seres estén protegido de cualquier daño interno o externo que todos los seres estén sanos y fuertes que todos los seres se liberen que todos los seres se iluminen que así sea así es está hecho que todos los seres que todos los seres sean felices que todos los seres alcanza en la paz que todos los seres estén protegido de cualquier daño interno o externo que todos los seres estén sanos y fuertes que todos los seres se liberen que todos los seres se iluminen que así sea así es está hecho Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño, interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño, interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño, interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño, interno o externo, interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño, interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, interno o externo o externo, interno o externo, interno o externo. Que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo Que todos los seres estén sanos y fuertes Que todos los seres se liberen Que todos los seres se iluminen Que así sea, así es Está hecho Que todos los seres sean felices Que todos los seres alcancen la paz Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo Que todos los seres estén sanos y fuertes Que todos los seres se liberen Que todos los seres se iluminen Que así sea, así es Está hecho Que todos los seres sean felices Que todos los seres alcancen la paz Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo Que todos los seres estén sanos y fuertes Que todos los seres se liberen Que todos los seres se iluminen Que así sea, así es Está hecho Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres sean felices, 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 que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así así es, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo. Que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz. Que todos los seres sean felices, 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 que todos los seres sean Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen. que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Que todos los seres sean felices, que todos los seres alcancen la paz, que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo, que todos los seres estén sanos y fuertes, que todos los seres se liberen, que todos los seres se iluminen, que así sea, así es, está hecho. Gracias. 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 Gracias.